Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio para preguntar, aprender sobre sexualidad, convivir, conocernos y claro, acercarnos más al camino de vivirla, al placer y al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace coincidir una noche más y hoy en verdad que estoy muy contenta porque tenemos aquí en el estudio a una súper invitada que me complace poder volver a verla y claro que compartirla con ustedes porque nos une una gran amistad y sobre todo un gran amor y bueno, cada vez que ella viene en el programa tenemos muchas preguntas para ella porque ella es ginecóloga y hoy viene a compartirnos un tema que bueno, sin más introducción vamos a empezar a platicar acerca de este tema que me parece es poco común que lo pensemos y lo consideremos antes de embarazarnos, ¿no? Es muy frecuente que durante el embarazo o al estar intentando un embarazo o cuando nos damos cuenta de que estamos en este estado, lo primero que emerge es felicidad, es planeación, quizá algunas personas un poco más precavidas empiezan a preocupar de cómo es que van a pagar el parto, pero poco se piensa acerca de cuando las cosas pueden salir mal. Me refiero a cuando hay otros factores que pueden complicar severamente el embarazo e incluso llevar a la madre a la muerte y aunque este era un tema mucho muy común en algunos muchos años atrás cuando incluso pues bueno, había personas que precisamente a esto se dedicaban, ¿no? a poder amamantar a la cría para poder asegurar que siguiera con vida, de cuidarla y todo hoy por hoy no es algo de lo que la mayoría de las personas tenga conciencia y que esté constantemente en alerta ante ello. Se dice, según los números, que cada día, o sea, esto es diario, mueren 800 mujeres por causas que eran prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Imagínate, todos los días 800 mujeres mueren y estas muertes pudieron haberse evitado y el 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Fíjate, este es un tema interesante a considerar porque bueno, México está entre los 75 países donde se concentra el 95% de estas muertes. Una vez más, México está entre los primeros lugares, ahora en un dato desagradable, pero lo bueno de todo esto es que se puede evitar y hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que en ese sentido podemos hacer y precisamente para platicar de ello, una vez más recibimos con muchísimo gusto aquí en Sexo con Roberta a la doctora Rosa María Meda, quien es médico, ella tiene la especialidad de ginecología, también ahora de mentero estamos estrenando de colposcopía también. Por supuesto, es también sexóloga y terapeuta sexual y ella seguramente te pudo haber atendido porque también atiende en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras tantas cosas que ella hace, que bueno, lo principal y que más me enorgullece es que es mi amiga. Y bueno, hoy la comparto con ustedes. Muchas gracias por venir, Rosy. Gracias a ti por invitarme. Es un placer siempre estar contigo y poder estar comunicándome con las personas y platicándoles. Este es un tema muy interesante, aunque te parezca así como medio rudo, pero la verdad es que estos decesos los tenemos por falta de cuidado de las mujeres. No nada más hablemos del tema de que vayan a consulta ya cuando están embarazadas, sino llevar un control previo a la planeación del embarazo. Las mujeres que tienen este detalle de ir a checarse antes de que van a decidir un embarazo, pasan mejor, pasan mejor, hacen un embarazo más sano, un desenlace más bonito. Pues el tener un hijo quiere decir que quieres crecer como persona, como madre, como mujer, como familia. Y imagínate que lo hagas, pero desde un contexto donde ya al final hay un resultado desagradable, sea para la madre o para el hijo, porque los dos son productos deseados. O sea, la madre por el hecho de ser mujer y de que muchas de ellas tienen otros hijos y que a veces están en la vida productiva o familiar, son el núcleo de la familia, ¿no? Y los hijos que también son deseados, que también son esperados y que es un tema también bastante fuerte para las familias, ¿no? Y entonces creo que has dicho un elemento muy clave es un embarazo idealmente tendría que haber una preparación previa y esto incluye aparte de por supuesto lo básico que es ir con tu ginecólogo o tu ginecóloga. ¿Qué más podemos hacer para irnos preparando si es que tenemos en mente en algún momento llegar a tener hijos? ¿Cuántos años antes? ¿Qué hay de esta parte de la alimentación, del ácido fólico? Mira, este, no nada más con el ginecólogo. El médico familiar puede llevarte un control preconcepcional, ¿no? Entonces es desde la dieta, ¿sí? Desde el peso. O sea, ver las condiciones en las que se encuentra la mujer para que se pueda embarazar. El sobrepeso, patologías agregadas como hipertensión, diabetes, cardiopatías. O sea, el diagnóstico oportuno de enfermedades que en un momento dado pueden agravar el proceso del embarazo y el parto. Eso es lo importante. El que el médico tenga el antecedente de si tiene cesáreas previas, de si tiene legrados previos, de si tiene, este, algún evento obstétrico previo, ¿no? Eso, todo eso va a favorecer a que haya condiciones que pongan en riesgo la vida de la madre. La causa más frecuente de muerte son las hemorragias. Y las más frecuentes son por placenta previa, desprendimiento de placenta, cretismo placentario. Entonces, eso se puede prever. A ver, me empiezas a decir términos que me parece que son importantes aclarar un poquito. No quisiera salirme mucho del tema, pero quiero preguntarte de algo que creo que es muy común y que no estoy segura si es un mito o es verdad. ¿Qué hay de esto que dicen que una vez que una mujer tuvo un hijo por cesárea, los siguientes tienen que ser por cesárea? ¿Es cierto esto? No necesariamente. Una mujer pudo haber tenido una cesárea por un sufrimiento fetal, por ejemplo, que es muy común, a veces ni hay sufrimientos, pero le hacen cesárea. Si una mujer tiene una pelvis útil, puede tener un parto después. El tener cesárea pone en riesgo a la mujer de que en la cicatriz, sobre todo si el embarazo es muy rápido, o sea, una mujer que le hacen cesárea, lo ideal es que dure de cuatro o cinco años sin embarazar. Para que haya una cicatrización adecuada, no haya un proceso inflamatorio todavía que favorezca que ahí se implante la placenta. Y este es un tema bastante serio. Pero entonces, hablando de esto, digo, me parece importante decir que entonces aquellas que se hacen lipectomía y tamitac, que comúnmente se llama como tamicat, también tienen que pasar esos cuatro o cinco años, ¿no? Porque... Lo que pasa es que son cosas muy diferentes. Una cosa es la cicatriz dentro del útero, que es donde se gesta el embrión, donde se implanta el embarazo. Y que es el que crece, ¿no? Que es el que crece y que es el que te da el riesgo. La otra es solamente de pared abdominal. Ahí no afecta, excepto que pueda ser hernias, ¿no? Un proceso ya de pared que no pone en riesgo aparentemente la vida de la madre. Pero una placenta previa sí pone en riesgo la vida. Y entonces, explícame, ¿qué es la placenta previa? Mira, la placenta previa es la inserción de la placenta en la parte baja de la matriz, ¿sí? Haz de cuenta, a la salida del canal del parto, donde está el cervix, tiene que ver. Hay una marginal que está en la pura orilla del orificio cervical, hay otra que es subtotal, que está ocluyendo la mitad del orificio cervical, y hay otra total que está tapando toda la salida del producto. Entonces, los sangrados se presentan generalmente en el último trimestre, pero es mucho riesgo. Cuando la paciente tiene placenta previa, puede ser que no tenga cirugías previas, y nada más es una placenta previa. Pero hay veces que tienen la cicatriz y que la placenta va comiendo el endometrio y a veces traspasa. Hay placentas que trasplazan hasta la vejiga, hasta los intestinos, y esta placenta se llama percreta. Esto es porque en el proceso inflamatorio se implanta la placenta y va como migrando hacia afuera, ¿no? Y aquí pues hay daño de la vejiga, del intestino, de los ureteros, de todo lo que hay ahí alrededor. Y entonces, ¿se dañan? ¿O una vez que termina el embarazo? Es al final, conforme va creciendo. Una paciente cuando se detecta a tiempo una placenta previa se tiene que estar en vigilancia constante. Y se debe de interrumpir el embarazo antes del término del mismo para que la placenta no migre más, no penetre más. Y aparte, se debe de hacer una interrupción planeada. Ese sí no puede ser parto por ningún motivo, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener sangre, tenemos que tener todos los hemoderivados para que en dado caso, si la paciente sangra, que es una de las, la primera causa de muerte es por sangrado, pues tengamos con qué restituirla. Pero tenemos muchos factores en contra, religiosos, sociales. Hay mujeres que tienen placenta previa y no aceptan las transfusiones. Entonces, todo esto agrava todo el proceso y pone en riesgo la vida de las mujeres. ¿Por qué es el motivo más frecuente que no lo acepten? ¿Sigue siendo el religioso? Religioso, sí. Más que nada es religioso. Eso tiene que ver con la cuestión esta de los testigos de Jehová, que ellos tienen sus principios, que son aceptables. Pero la realidad es que hay patologías que no puede uno tratar si no pone sangre. Y que nosotros estamos también entre la espada y la pared, porque hay delitos que se siguen por oficio. Y uno de ellos es el de negligencia médica. Y el tener una paciente que requiere sangre y no aplicársela es un delito. Entonces, nosotros no podemos dejar de poner sangre, porque nos llevan presos. O sea, ustedes no pueden dejar de ponerle la sangre, porque entonces los persiguen, o sea, los enjuician. Pero, ¿qué pasa con la mujer? ¿Ellos también los pueden demandar? La demanda ahí no procede. O sea, sí ha habido gente que ha demandado, pero no procede porque lo primero está la vida de la persona. O sea, nosotros nos formamos y estudiamos para salvar vidas, no para dejar que una persona se muera. Y si nosotros tenemos los recursos para que esa vida se logre, obviamente lo que tenemos que hacer es atender a esa mujer lo mejor posible. Hay ahorita a nivel mundial un programa, y aquí a nivel nacional lo estamos llevando en el instituto, que se llama Equipo de Respuesta Inmediata. Cuando una mujer está en riesgo de muerte, todo el país lo sabe a nivel institucional. Nosotros boletinamos y tenemos un equipo de personas, médicos, enfermeras, de todas las especialidades, expertos, para atender a esa mujer y sacarla adelante. Entonces, sí ha disminuido la incidencia, pero sí hemos tenido decesos este año. Aquí, sobre todo en la delegación de nosotros, hemos tenido cinco, de enero a la fecha. Y regresamos después de esta breve pausa para platicar más acerca de muerte materna y cómo prevenirla. Ya volvemos. Estamos platicando acerca de muerte materna y, bueno, ya sabemos que una de las primeras causas es las hemorragias y, por supuesto, no haber tenido esta prevención antes del embarazo. Pero, bueno, una vez que ya está sucediendo esto del parto, después de las hemorragias, hay también la complicación de infecciones que puede ser incluso cuando ya saliste del hospital. Sí, mira, la segunda causa es preeclampsia-eclampsia. Y esto se puede prever, porque si tenemos una mujer que tiene hipertensión previa o que tuvo un evento previo en otro embarazo, pues se puede controlar desde antes, bajar de peso, llevar una alimentación adecuada, para que ella cuando se embarace tenga menos riesgos de tener la presión alta y de hacer convulsionar, ¿no? Y el proceso infeccioso del puerperio, pues puede ser desde un parto, o sea, una infección posparto porque haya retención de restos, porque hay infección de la herida quirúrgica, ya sea de una cesárea o ya sea de la episiotomía. El riesgo existe de que haya un proceso infeccioso que pueda llevar la vida de la paciente. Hemos visto, de hecho, hace muchos años tuvimos una muerte en una mujer posaborto. Ahí es frecuente, porque hay abortos, hay mujeres que se aferran a su embarazo y a veces ya tienen ruptura de membrana si no quieren interrumpir el embarazo y esto condiciona obviamente a que hagan infecciones, endometritis se llaman, y que estas infecciones llegan a tal grado que hacen hasta coagulación intravascular diseminada y falla orgánica múltiple y se mueren. Pero es porque se aferran, pues. Háblame un poquito acerca de este tema de en dónde estamos respecto al aborto finalmente aquí en Tijuana. O sea, después de todas estas circunstancias de que se habla y que los foros y las leyes y todo, hoy por hoy, en noviembre del 2015, ¿dónde estamos? Mira, yo te puedo decir que en la cuestión del aborto como legislación, pues seguimos mal, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el aborto terapéutico sí lo hemos estado haciendo. Hemos tenido en este año dos casos muy serios, ahí en la clínica 1 del Seguro Social, donde hemos hecho todo el proceso legal. Hemos involucrado al Comité de Bioética, hemos involucrado al jurídico, el jurídico involucrado al Ministerio Público y todo, y se han hecho los abortos, porque están en riesgo inminente de muerte las mujeres. Uno de ellos fue una muchachita de 19 años con una cardiopatía congénita cianógena severísima, ya le habían hecho 7 u 8 cateterismos, y se embarazó porque quiso, ¿no? Entonces, a medida que su embarazo iba creciendo, ella se iba deteriorando impresionantemente. Entonces, tuvimos que trabajar con un tanatólogo, con todo, para convencer a la familia de que estaba en riesgo inminente la vida de la muchacha, ¿no? Y finalmente se autorizó el aborto y lo realizamos. Otro hace poco pasó con una paciente que finalmente fue un parto inmaduro, y el bebé estuvo vivo unos días, pero era una mujer con una nefropatía severísima, hizo hipertensión, tenía 8 antihipertensivos y no le podíamos controlar la presión, y estaba, cada día se estaba deteriorando más la mujer. Entonces, ahí es cuando tú te preguntas qué es más importante, ¿no? Este, lograr un hijo que finalmente no se logra, porque con todo el problema de base que tienen, ese bebé viene con un retardo en el crecimiento severísimo. Este bebé último tenía 25 semanas y pesó 420 gramos. Y bueno, y eso es como desde la parte médica, ¿no? Sabemos que desde lo terapéutico esto, por supuesto, conlleva una carga emocional, energética, muy, muy, muy densa, que definitivamente, y aparte de la familia, quién se queda caro y todo esto, ¿no? Pero en ese sentido es bueno, pero ustedes porque son una institución, o sea, son el IMSS, ¿no? Pero en Tijuana, ¿qué pasa con las personas comunes y silvestres, no? Que estamos, todavía es condenable practicarlo. Sí, claro. O sea, el delito se persigue. Nosotros, si nos llega una mujer con un aborto que dudosamente pudiera ser un aborto provocado, tenemos la obligación de dar parte al Ministerio Público. Entonces, esto, nosotros damos parte y ellos hacen la investigación. Si no fue un aborto, si fue un aborto provocado, obviamente, la penalización, que yo estoy en total desacuerdo, es específicamente para la mujer. Ah, ¿solo para la mujer? Sí. Revisen la legislación. Si el hombre es el que está obligando, y sabemos de la violencia intrafamiliar y de pareja, cómo muchos hombres van orillando a la mujer a que no tengan el embarazo por circunstancias económicas o X, ¿no? Y la mujer decide hacerse un aborto o ponerse pastillas o tomar algo o lo que sea, y si hay alguien que diga, ¿sabes qué? Esta mujer hizo algo para abortar, por supuesto que se la llevan presa. Entonces, es un tema bastante serio donde yo estoy en total desacuerdo y siempre lo he externado, porque finalmente no sabemos el fondo de estas mujeres, qué es lo que las hace que vayan ellas a tomar estas decisiones. Y finalmente pasa lo del tema de allá de Mexicali, ¿no? De la muchachita está violada de 11, 12 años, que la hicieron parir y que ahí está la chamaca abandonada y que no hay apoyo por ningún lado. Claro, ¿no? Y el niño con las consecuencias. Pero, digo, me parece importante esta parte donde lamentablemente todavía, ¿qué será? Creo que es un poco de machismo que nos alcanza en ese sentido porque, digo, para embarazarse no te puedes embarazar sola, ¿no? Y esa parte donde el aborto no solamente se castiga hacia ella, creo que hay todavía un déficit en ese sentido. Pero entonces, retomando el tema porque creo que luego nos podemos calentar emocionalmente. Lo que pasa es que el aborto es una de las causas. Hay muertes por abortos, por hemorragias post-aborto, hay por infecciones post-aborto. Entonces, se considera como muerte materna. De hecho, muerte materna se considera desde que la mujer está gestando, que tiene una prueba de embarazo positiva, hasta que la mujer después de un año de haber parido todavía se considera como muerte materna. Y todavía nos pega a nosotros a nivel de nación. Y, por ejemplo, si se suicida por depresión post-parto, es una muerte materna. Sí, ahí tenemos que intervenir. O sea, no es nada más ya parió, ya no. Nosotros tenemos que tener la juiciosidad de buscar que esa mujer trae riesgos y que está en depresión y se debe de hospitalizar y de atender. ¿Verdad? ¿Es cierto o es solamente mi impresión que no está muy generalizada la información respecto a la depresión post-parto? Porque me parece que, al menos me ha tocado en la consulta, que es frecuente que más bien las enjuicien, les digan así como, ay, bueno, tal y tal cosa, ya levántate, mira. Pero me parece que no es frecuente que las personas tengan en su mente la posibilidad de decir, a lo mejor tiene depresión post-parto. Es que es un tema también cultural. O sea, ¿quién crees que va a pensar que una mujer que es madre va a estar deprimida? Sí es la maravilla del mundo ser mamá, ¿sabes? Entonces, la gente etiqueta por el hecho de que la maternidad y todo el asunto religioso y de la maternidad es mágica y te debes de sentir como ángel venido del cielo. La verdad es que no. Es un tema bastante difícil ser madre. Pasar por todo el evento obstétrico, que a veces hay violencia, que es un tema que debemos de tomar algún día. Hay violencia por parte de las personas que la atienden, de los médicos, violencia familiar, ese tema. O sea, y luego pasan por el evento, a veces no tienen un apoyo familiar de la pareja y están asustadas, no saben qué hacer con ese chamaco o cómo hacerle, sobre todo cuando es su primer embarazo. Fíjate que a mí me tocó ver hace poco una mujer que ella muy cuidada, de hecho, y preparada y todo, y con todo mundo ahí con ella, su familia, su esposo y todo, y cayó en una depresión bastante severa. Estuvo hospitalizada casi un mes. Entonces, es un tema bastante fuerte que no le damos importancia. Y esta situación donde, en verdad, piensan que, ah, no, se va a levantar y tal cosa, está haciendo drama, quiere llamar la atención, es que, no sé, le molesta que ahora todo el mundo va y visita a la niña y no la vea ella. Y, en verdad, hay un proceso físico, ¿no? O sea, tiene que ver también la cantidad de oxitocina que se puede liberar después del parto y si esta no es suficiente, condiciona otros aspectos donde los niveles de serotonina a nivel cerebral. Entonces, es físico, no es que esté haciendo drama. No, 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 no. Es algo físico, fisiológico, médico y que se debe de tratar. O sea, no es dejarlas ahí a la ventona y que solas se van a recuperar. Eso no es verdad. La realidad es que, a veces, como que desestimamos mucho el tema, como todo lo psicológico. Tú te dedicas más a esto del tema de psicología y, a veces, no le damos el valor que se tiene a los problemas psicológicos. Los hacemos en segundo plano. Si tengo fiebre, si tengo alguna molestia física, eso sí se debe de atender. Pero si yo no quiero levantarme en tres días de la cama, si yo no quiero comer o si como de más o si tengo problemas para relacionar, eso no es problema, eso es normal. Y sabemos que no es así. Eso es que luego dicen, no tiene nada que hacer, ponte a trabajar y se te va a olvidar. Pero retomando, digo, es la manera en la que muchas veces las personas quieren modificar los aspectos emocionales, ¿no? Desestimándolos. ¿Qué cosa podemos hacer durante el embarazo que ya no lo planeamos? Esta situación donde las mujeres de repente dicen, es que yo estuve menstruando todos los meses hasta que de repente sentí que algo se me movió, pero sí, sí tenía mi menstruación. ¿Esto es posible? Sí, sí, me ha tocado ver bastantes casos donde la mujer sigue sangrando y no se dan cuenta. Y están embarazadas. Me ha tocado ver pacientes ya con embarazos hasta de 20, 25 semanas y que han estado sangrando y que no se dieron cuenta que estaban embarazadas. Y suponiendo, entonces estoy en ese caso, por supuesto no tuve el control previo, no tuve el control las primeras 20, 25 semanas. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Lo primero que debes de hacer, pues entonces ir con un médico, un ginecólogo, donde se te tienen que hacer exámenes para ver cómo andas, una biometriomática, un ultrasonido para valorar cómo está implantado, cómo está la placenta, en dónde está la placenta, si ya es un embarazo así grande, ¿no? Si es un embarazo más chico, pues igual ver si está dentro de la matriz o está afuera. Este, e inmediatamente empezar lo que es el soporte nutricional con hierro, con ácido fólico, omega 3, también está indicado para ayudar al sistema neurológico del bebé a la formación, ¿no? Entonces, obviamente llevar una dieta adecuada, este, llevar un control perfecto. Los exámenes son básicos, porque tú vas a ver, y un examen médico completo, vas a ver cómo esa mujer la recibes, qué factores de riesgo traes, dependiendo de las semanas, hacer un tamiz de diabetes para ver si no es diabética o no hizo una diabetes gestacional, este, dependiendo de la, como las 28 semanas, ¿no? Para, para determinar qué camino le vas a dar, por dónde vas a encauzar a esa mujer para que tenga el, el, el término lo mejor posible y sin ninguna complicación. Y entonces, es importante considerar que si estás pensándolo o si estás viviéndolo, un embarazo requiere de un seguimiento médico. No te confíes, no todos los embarazos son iguales. Puede ser que hayas tenido uno que era, que se te dio simplemente, pero tu cuerpo ha cambiado y entonces es siempre importante tener a tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera al tanto de lo que está sucediendo y también tú observar un poco más tu cuerpo. Regresamos después de esta pausa comercial. Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar. Recuerda que tenemos nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com para recibir tus preguntas. También búscanos en Facebook en nuestra página sexoconroberta y claro, en nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Todos estos lugares están disponibles para que nos envíes tus preguntas, las que agradecemos por tu confianza. Y bueno, hoy me toca compartir las preguntas porque segura estoy que Rosa Meda también nos puede ayudar. Bueno, la verdad es que me hace extraño llamarle Rosa Meda. Les platico aquí entre nos. Yo siempre le he dicho mamá Meda, entonces, este, porque es mi madre también de alguna forma. Entonces, bueno, pero empecemos con las preguntas antes de seguir aquí con los balconeos de cada programa. Este es de una chica y dice, hola, quisiera saber algo. Tengo de separada tres años y ahora que me separé me dan más ganas de hacer el amor todos los días. Ando así, es algo normal. Y siendo sincera, tengo un amigo que no sé, me dan ganas de todo con él, pero me da miedo, no me animo, pero mi cuerpo siente la necesidad de estar con él o con alguien más. ¿Esto es normal? Yo digo que definitivamente es normal y también habría que ver qué edad tienes, pero bueno, seguramente estás en una etapa en la cual tus hormonas están a flor de piel y que por supuesto que es normal que tengas este deseo. Y pues digo, pues si está el amigo, ni modo que no se le antoje, ¿no? Pues claro. La verdad es que todo el tiempo es normal tener deseos. Lo que no es normal es no tener deseos, ¿no? Porque ahí hay que ver que no hay alguna alteración, pero está perfecto. Es algo bien y qué bueno. Bueno, y lo dices, tiene separada tres años y entonces si el amigo también está dispuesto. Y yo creo que aquí las cosas a observar te diría, solo que los dos estén en el acuerdo de para qué es la relación, ¿no? Si va a ser una relación solamente erótica, que los dos lo tengan claro, para que no haya un involucramiento, tener ciertas condiciones que son tradicionales dentro de este tipo de relaciones que nada más son para cuestiones eróticas, que es pues no tener, no salir, no tener una relación de novios, sino simplemente así como una relación más cordial de nos vamos a hacer el favor, ¿no? Nos vamos a dar mantenimiento, ¿no? Porque si no, eso sí puede ser que resulte en que se enamore alguna de las dos personas. Y pues bueno, ¿eh? Complica el asunto ya, ¿no? Complica el asunto y entonces podrás terminar lastimándote o lastimándole. Entonces, mientras sea un acuerdo entre adultos y por favor con protección, Ándale. ¿No? Para las cuestiones de infección y transmisión sexual y sobre todo que no quieras otro embarazo, si es que ya has tenido uno, pues entonces qué bien de tu amigo, esperemos que lo disfruten mucho. La segunda pregunta de hoy es de un hombre. Si uno es muy caliente y solo piensa en sexo, ¿cuándo es cuando dices espérate tantito, ya aquí ya hay algo de perversión o hasta dónde llega lo normal? Gracias. Bueno, esta pregunta me encanta porque, bueno, sabemos por cierto que el concepto de normal en la sexualidad desde la mirada sexológica es totalmente amplio, ambiguo y sobre todo indefinible. Inaplicable. Porque en sexualidad pues no hay normalidad, ¿no? Lo que puede ser normal para mí, para ti puede ser anormal. Entonces es un término que no lo podemos aplicar así como general, no. Sin embargo, cuando tú preguntas cuándo es saber que hay algo de perversión, como lo entre comillas, yo te diría, siempre y cuando lo que estás haciendo va en cuestión, va acorde a respetar tu propio cuerpo y tu propia persona, tus propios valores, respetar los de la otra persona, que haya una comunicación y que no obligues a alguien a hacerlo, ni desde el chantaje, ni desde la coerción, ni desde el temor de que te pueda perder. Y sobre todo que no sea con personas que no tengan la capacidad para decidir, menores de edad o personas que tengan algún retraso o incapacidad. Si se cumple con esto y ambos están de acuerdo y ya están las reglas y es seguro, esto es, hay reglas de prevención que no pongan en riesgo la vida de ninguno de los dos, pues bueno, adelante a disfrutar de ello, pero siempre siendo bien sinceros, o sea, que los dos estén de acuerdo con esto y que no se obliguen, porque hay veces en que, y esto lo he visto más en las mujeres, aunque no digo que somos las únicas, pero de repente a las mujeres es como, oye, es que si le digo que no, a lo mejor se enoja y se va con otra y aceptamos. Eso no es un sí verdadero. No, de hecho hay muchas maneras de manipular y las mismas mujeres también manipulamos, ¿no? Este, hay mujeres que sí te doy, pero que me vas a dar a cambio y eso también es otra forma de manipular o porque me compras cierta cosa o me paseas o estás conmigo, te condiciono el amor, ¿no? Pues eso más bien tiene que ver con una cuestión meramente de ir en contra de la otra persona, pero la cuestión de decir que hay perversión o no hay perversión realmente no tiene que, tiene que ver más que nada con lo que tú vas a transgredir, sea contra ti o contra los demás. De ahí en fuera todo se vale. Fíjate que esto que mencionas, la verdad es que yo acabo saliendo un poco del tema, pero quiero decirlo, ¿no? Yo tenía mucho la idea y había observado esto como de comerciar, ¿no? Del intercambio económico, favor sexual. Yo lo había visto en parejas, pues no sé, casadas o con un cierto nivel socioeconómico. Pero el otro día una chica me dijo que las bolsas que tenía, las tenía porque se peleaba con el novio y era la manera en la que el novio se reconciliaba con ellas, ¿no? Entonces le decía yo, bueno, ¿y qué bolsas? Pues bueno, claro, bolsas coach, bolsa no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces era como para mí decir, en verdad, o sea, en verdad esto ya es algo tan común que las chavas adolescentes lo están usando y los chavos adolescentes le están entrando. Entonces es como una reflexión de decir, ¿cómo hemos llegado ahora sí a normalizar ese tipo de conductas que ya no nos llama la atención? Claro, de hecho entramos en una cuestión más comercial que de amor y de respeto y de compartir, ¿no? Entonces ya como que todo está condicionado y desafortunadamente esto nos va a llevar a problemas más serios porque si tú acostumbras a tus hijos incluso a condicionar el 10, te sacas 10 y te doy, no te sacas, no te doy, pues desde ahí viene esta cuestión de que ellos van tomando la manera de manipular para obtener lo que quieren, ¿no? Y definitivamente ese es un punto, ¿no? Habrá que ver dónde es que esta chica lo aprendió, pero creo que eso sería como una reflexión si es que ese sí a tu práctica es condicionado, si no, si es en un margen de honestidad, de respeto y de cuidado, adelante a disfrutarlo. Una mujer nos pregunta, hola Roberta, mi pregunta es, ¿las personas que tienen un clítoris muy chiquito pueden tener una terminación rápida o es más tardada? Bueno, me parece que sería mejor, bueno, creo que es más probable que sea un poco más tardado en el sentido de que hay menos área donde explorar, sin embargo, sabemos bien que el clítoris no solamente es la parte que tú ves, sino también las raíces, ¿cierto? Y las terminales nerviosas no tienen que ver con el tamaño del clítoris, el clítoris, la irrigación e inervación que tienen es igual en cualquiera, sea chico o sea grande, ¿no? Entonces no creo que tenga que ver para que tengas un orgasmo. ¿Pero no dificultaría la estimulación? No, pues depende de cómo lo vayas a estimular, pero no creo. Claro, digo, si lo estimulas directamente, pues sería igual, ¿no? Pero en esa estimulación indirecta que se da a través de la penetración y el pubis, digo, si está más metido, ¿no es más difícil que lo estimulen? Pues lo que pasa es que esto tiene que ver también con una cuestión anatómica, pero la sensación es la misma. Puedes tener un clítoris muy grande y no tener sensación porque lo tienes bloqueado a nivel emocional, entonces no tiene que ver con eso. O que te sientes incómoda con ello, ¿no? Sí, o que no te gusta. Creo que habría también que ver, como tú lo decías, cómo es en general la anatomía, pero bueno, el punto aquí es que lo que sabemos, por cierto, es que una estimulación directa es independiente de la dimensión del clítoris. Entonces, algo que pueda ayudarte es precisamente darte tus mañas para que pueda haber más estimulación, la cual puede ser incluso poniéndote tú arriba de él o algún otro tipo de posición que haga que la estimulación pueda ser más directa. Si es que esto fuera cierto a nivel sensorial, como tú lo dices, porque a lo mejor es una idea que ella tiene de que, ay, lo tengo muy chiquito y por eso no siento, ¿no? Y aparte, acuérdense que la terminación como rápida, o sea, llegar a un orgasmo, o sea, llegar a un orgasmo, mientras estés disfrutando la relación o el intercambio con tu pareja o contigo misma, pues vas a estar disfrutándolo, ¿no? Ya el orgasmo, pues ya se acabó, ¿no? Entonces, esto así de que puedo terminar más rápido o más tardado, como que no estamos corriendo, jugando carreras o cosas así, ¿no? Y a veces es como la manera de tratar de explicar y a lo mejor eso también sería una reflexión que te invitaría, ¿no? Si es que estás tratando de explicar algo más y que entonces quieras como encontrar que pudiera ser el tamaño del clítoris, que a veces eso es lo que sucede, buscamos respuestas en algún otro lugar. Un hombre nos pregunta, hola, tengo 28 años, ha tenido una vida sexual activa, aunque siempre me preocupaba el tamaño de mi pene. Hace tres años terminé con mi novia, ella al frente de todos nuestros amigos, me gritó que nunca la había hecho feliz, que ella estaba conmigo por pena, porque mi pene es demasiado pequeño. Desde ahí fue tan grande mi vergüenza que desde ahí no he tenido relaciones sexuales. Lo he intentado, pero el dio a fracasar, yo creo que el miedo a fracasar no me deja llegar al sexo. Creo que este es un perfecto ejemplo de cómo es que las mujeres violentamos a los hombres, porque bueno, independientemente del tamaño del pene, me parece que gritárselo en frente a otras personas, decírselo con coraje, es una perfecta manera de castrarlo, así tenga un pene de 25 centímetros o sea, un pene de 6 centímetros. Y eso es algo con lo que tú tendrías que trabajar, ¿no? O sea, el hecho de poder superar ese evento que ella te dijo, la circunstancia de lo que tú sientes. Y bueno, no está de más explicarles un poco más, que eso te lo dejo a ti, de cuánto es verdaderamente que se necesita de pene, ¿no? Pues la realidad es que si no ocupas tener un pene grande para ser un buen amante, ¿no? Y tomamos en cuenta la cuestión del pene y de la vagina y de la vulva, porque tenemos una sociedad que genitaliza la relación sexual o el encuentro erótico, pero yo creo que te estás perdiendo la oportunidad, hombre, quien seas, ¿no? De disfrutar de tu sexualidad al máximo por un evento que verdaderamente sí fue bastante castrante y vergonzoso, pero que lo puedes trabajar en terapia y que no necesariamente tiene que ver con el tamaño de tu pene, más que ver tiene con la violencia que fuiste sometido, ¿no? Claro, y sí, yo creo que tiene que ver con el tamaño de la autoestima que después de todo este tipo de situaciones te quedó. Entonces, sí, yo también te recomiendo a que acudas a un proceso de psicoterapia donde puedas trabajar un poquito más esto y sería ideal si esto es con un terapeuta sexual para que también pueda darte la información correspondiente a medidas, anatomías y puedas entender que realmente el tamaño del pene es secundario, lo que importa es la confianza en ti mismo, lo que nos has dicho que en este momento se encuentra un poco lastimado, pero que también tiene solución. Regresamos. Y platicando acerca de las cosas extrañas que pasan en sexualidad y en el mundo, hoy te voy a platicar. Si tú eres de estas personas que les encanta andar comprando fundas para sus celulares y que de repente has pensado empezar a explorar con juguetes sexuales, pues próximamente será la mejor opción para ti. Una nueva funda para iPhone que convierte tu celular en un vibrador. Y bueno, es que sabemos que los celulares definitivamente nos hacen la vida más sencilla. ¿Por qué no ayudarnos? No solamente a comunicarnos con cualquier persona en instantes, mandar mensajes, revisar correo, las apps, todo esto, sino también, por supuesto, divertirte y ayudarte al placer. Ahora sí que Siri no solamente te facilitará la existencia como una secretaria, sino ahora como tu compañía amorosa. Y es que bueno, ustedes podrán llevar este amor por el celular que la mayoría de las personas tenemos a un extremo donde este nuevo Easy Vibe es la funda para el celular que sirve como vibrador. También servirá para poder penetrarse. Esta funda es 100% de silicón médico y funciona desde una aplicación que tiene 7 intensidades diferentes para que te diviertas o puedas usarlo sin las vibraciones. También incluye esta opción de mode donde tú vas a poder caracterizar tu propio programa y puedas compartirlo con otras personas. O sea, tú vas a poder ¡Ay, qué divertido esto! En las redes sociales. ¿Cuál estás usando, amigui? ¿No? El exterior es suave, tipo alergénico y es seguro para tu cuerpo. Aún no está a la venta, pero se espera que para junio del próximo año se encuentre a la venta. Entonces, bueno, yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso donde las personas sepan que esa funda es un vibrador, vean a las otras, ¿no? Ya quiero ver la mirada así de ¡Ay, lujuriosa, sucia! Que le van a ventar a la persona, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero va a ser muy divertido, ¿eh? Habrá que... Sí, yo creo que me voy a meter ya a la preventa para ver. Yo estoy segura que alguien del equipo que no quiero decir quién es, pero que está detrás de esta pantalla, seguramente ya lo está comprando porque, bueno, es fanática de cambiarle los estuches a sus iPhones y creo que próximamente no los estará mostrando. Pero, por lo pronto, te vamos mostrando la posición de la semana. La posición de la semana se llama Flor de Loto y sucede de esta manera. Él se sienta con las piernas cruzadas al estilo yoga, ella se coloca en su regazo envolviendo con las piernas alrededor de su espalda, envolviéndolo a él, mientras ambos se abrazan para darse apoyo. Entre las ventajas es que, bueno, él va a dirigir el movimiento de la penetración y esta es una postura muy tierna porque permanecen abrazados. Él podrá acariciar, besar los senos de ella y, por supuesto, que ella podrá, pues, jugar con su cuello también y con sus hombros. Esta posición es mejor mecerse en lugar de empujar y es la posición recomendada para el sexo tántrico. Incluso es el que puede mover, pero también ella, a través de las contracciones vaginales, puede estar estimulando el pene de él y es por excelencia esta posición que más recomiendan porque finalmente dicen desde las culturas orientales que es la manera en la que es la perfecta fusión de dos cuerpos para conectarse con el todo y entonces no solamente es una posición tierna, sino también una posición que energéticamente te permite llevar esta experiencia a un grado espiritual de plenitud. ¿Qué opinas de la posición que sugerimos esta semana? Bastante práctica y obviamente es una posición donde se compenetra la pareja y está muy en contacto, me parece muy buena opción. Y efectivamente es como están en total contacto y ensamblados, diríamos, ¿no? Esa es la palabra. Es poco sexy la palabra, pero esa es la idea, ¿no? Pero bueno, el lugar de la semana ese sí está más sexy. Y el lugar de la semana es en un hotel. Sí, ya sé que es el lugar como más básico por haber pensado, pero nosotros no te lo habíamos puesto como lugar de la semana. Increíble, llevamos casi un año diciéndote los lugares de la semana, pero el hotel no había quedado como tarea. Y es que, aunque puede ser de lo más clásico, tú sabes que te ayuda a salir de la rutina porque favorece el ambiente, hay tiempo para recrearse, puedes experimentar cosas, posiciones nuevas, gritar, ¿no? Abrir las cortinas, o sea, de todas maneras todo el mundo va a estar haciendo lo mismo y asomarte al balcón y lo mejor, esto es siempre mi recomendación, sobre todo para cuando estás en tu periodo menstrual que es no te va a tocar limpiar a ti. Entonces, ahí no aplica este rollo de no, porque se ensucia, se manchan las sábanas, se mojan los colchones, no lo vas a limpiar tú. Entonces, el hotel es el perfecto momento para ir en esa semanita con estos días para que no dejes la posibilidad de tener un encuentro con tu pareja y bueno, no tener que limpiar todo este destrozo que luego puede llegar a suceder. Y bueno, esta es la opción que nosotros estamos sugiriendo un hotel y ya sabes que están en promoción y que mientras no sea fin de semana puedes quedarte las 24 horas. Entonces, ¿por qué no? También, no sé, el mismo ambiente de ir ahí y escuchar lo que están haciendo o los ruidos de las otras habitaciones. Es algo erótico. Claro, ¿no? Sí, bastante erótico estar haciéndolo y aparte que no tiene el pendiente de que los hijos de que te van a cachar, de que no lo puedes hacer a determinada hora, a la hora que vayas y todo el mundo, como dices, está haciendo lo mismo. Entonces, recordemos que hay que practicar los sentidos. Entonces, el sentido del oído, o sea, nomás te estás imaginando lo que está pasando alrededor y eso te pone, pues... Y si tienes, si te hace falta de imaginación, pones, prendes la tele, que creo que casi todos canales son así, ¿no? Este, me encanta que los baños, en las regaderas, casi siempre tienen ahí ya el banquito hecho. Entonces, bueno, hay de todo y también es económico, o sea, puede haber desde... El otro día me tocó ver en un lugar 125 pesos, la verdad no recuerdo en dónde, no estoy segura de querer ir ahí, pero bueno, o sea, hay de 125 hasta 350 pesos, creo que andan ahorita. Entonces, claro que lo puedes hacer y te llevas tus vinitos, tu cerveza y pasar un momento divertido entre ustedes. También tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es usar espejos. Para algunas personas la idea de verse desnudos puede ser muy, muy excitante y más verse en acción. aquellas personas que tienen desconfianza por los videos, por el hecho de quedar grabados, pero quieren presenciar, quieren ser testigos, pues por supuesto que el espejo puede ser la mejor herramienta. Puedes hacerlo en la sala, quizá frente... Es frecuente que las personas en el closet tengamos estas puertas de espejo, ¿no? Puedes ir precisamente a estos moteles donde tienen un espejo encima para captar los gestos, movimientos de tu pareja. podrás verle el cuerpo por aquella arista donde regularmente no lo ves, que él te vea a ti o que ella te vea a ti y esto seguramente hará la experiencia muy, muy excitante. Quítate la idea de ¡ay, no! me va a ver. ¡Neta! ¡Ya te vio! O sea, lo más seguro es que a estas alturas de tu relación la otra persona ya sepa de tu cuerpo incluso cosas que tú ni siquiera has visto. Entonces, ¿qué más? que disfrutar, ver, divertirse, ver qué tanto, no sé, se parecen a una película porno, esto seguramente es una idea, aparte de excitante, me parece divertida. ¿Tú qué piensas? Se me hace demasiado que va a quitar mucho el rollo este de que ¡ay, no me vaya a ver por acá, no me vaya a ver por allá! Soltarte y estarte disfrutando y disfrutar de tu pareja, maravilloso. Estas son la tarea de la semana y efectivamente ha sido maravilloso tenerte aquí en el programa. Esperamos que vuelvas pronto, digo, sabemos que tu agenda está mucho, muy apretada, pero siempre me encanta que estés visitándonos aquí en Sexo con Roberta y bueno, para quien esté buscando ginecóloga, alguna segunda opinión, ¿dónde es el teléfono de tu consultorio? Es el 686-8059 y el 626-1526. 626-1526 es el teléfono de su consultorio y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Es un placer, muchas gracias por invitarme. Yo también tengo una invitación para ti y es súmate a Dilo y déjalo ir. Si tú eres una persona que esté agradecida con todas las bendiciones recibidas durante el 2015 y quieras decir gracias a Dios, al universo, quieras retribuir a la comunidad, quieras decir compartir de todas estas bendiciones, súmate a nosotros. Somos un grupo de personas que precisamente eso es lo que queremos, decir gracias por todas estas bendiciones y lo hacemos dando acompañamiento psicológico a las personas de manera totalmente gratuita en el Parque Morelos todos los sábados de diciembre. Estamos en el Parque Morelos en la explanada dando atención gratuita. Entonces, si eres un psicólogo que quieras dar servicio a la comunidad, únete a nosotros. Si eres una persona que está agradecida con estas bendiciones y quieres apoyarnos con algunas de las necesidades que este proyecto tiene para llevarse a cabo, también te pedimos que te unas a nosotros. Búscanos en nuestra página en Facebook, dilo y déjalo ir, que estamos buscando voluntarios y también patrocinadores para que dilo y déjalo ir 2015 se lleve a cabo. Necesitamos de tu ayuda, dilo y déjalo ir, búscanos en Facebook. También, si quieres unirte a nuestro grupo de solteros, busca nuestro grupo solteros de sexo con Roberta. Recuerda que lo único que necesitas es realmente ser soltero o soltera para que ingreses a este grupo y convivas con otras personas que también están buscando amistad y quizá algo más. El grupo se llama Solteros de Sexo con Roberta. Te invito los viernes a las 10 de la noche a que nos escuches en el 94.5 de La Invasora con Vanessa Green para empezar el fin de semana con ambiente, con música, riéndonos un poco y por supuesto respondiendo tus preguntas en vivo viernes 10 de la noche en el 94.5 también los jueves a las 11.15 de la mañana en Como Cada Mañana respondiendo tus preguntas en vivo pero sobre todo todas las noches antes de dormir no olvides sintonizar Unirradio TV en el canal 157 de Cable para un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta en la región la solución drugosta romántico y etcétera